ok señores pongan mucha atención porque se viene la dinámica del viernes y hoy se vienen retos nuevos ok retos nuevos antes de nada quiero que sepa toda la gente que ve los vídeos que los retos son aprobados por los vinagres antes de comenzar la dinámica estos aquí los improvisamos no los tenemos preparados todos se improvisan aquí a la hora del lonche hoy es viernes así que aquí les presento los premios ya se sabe son 1200 dólares de premio para esta dinámica a la suerte de cada quien pero yo sé que lo que quieren ver son los retos primero hay un reto que no es reto pero que yo no quiero que nadie se lo vaya a gastar a ganar de primero es que el que cae ahí queda fuera de la dinámica automáticamente queda fuera ok viene el segundo el pantalón de banada de pantalón al que caiga ahí el tercer reto este que no puede fallar el baile con la peluca y por último baño el baño ahí tenemos el balde con agua no me van a estar contando sus problemas ni después vayan a estar llorando y los premios ya se sabe un billete por cada uno ok no quise poner los billetes de 100 juntos porque no quiero que no sólo el día uno si cae de uno sólo el día uno si cae de a 100 vaya el de 100 el día 10 o el día 20 ok estamos bien ahí estamos claro bueno la otra es hoy voy a participar yo espero no yo estoy predicado todas las semanas pero no no quedar fuera pero no que no sea el pantalón y el baile ni mucho menos el baño así que en el orden que está porque ustedes lo decidieron comenzamos vamos los chinos a la guantú trivamos es un papá abro baño 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 a la espalda te fuiste muy lejos te fuiste muy lejos te fuiste muy lejos yo siento que es muy lejos mira para allá mira para allá no 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 mira para allá vámonos a la guantú trivamos y qué pasó ahí no y ahí está vámonos con el siguiente hay que tener hay que no ya estuve que no hay que ver qué no hay que ver qué no hay que ver qué no hay que tomar vacío vámonos válame vámonos 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 Un niño Vamos niña Vamos niña Vamos niña Bailo, bailo, bailo Peluca Peluca Baila con peluca Baila con peluca 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 Que lampara Vamonos, vamonos, vamonos No nos sujetes tus problemas Vamonos, vamonos No nos sujetes tus problemas Vamonos, no te preocupes Ponete la peluca Nosotros 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 traemos repertorio de música Aquí A ver No 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 se me emocione mucho No se me emocione mucho Que le vamos a cantar Una cumbia Cuál A ver Vamonos La salvadoreña Las salvadoreña Vamonos Vete para acá Vete para acá Vete para acá Vamonos No se emocione mucho Uno, dos, tres Vamonos Vamo El que sigue Vamonos Uno, dos, tres Vamonos Vamonos un dólar y y y y y no 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 no... ¿qué pasó? que pasó? ya me querían levantar tu vinagre vámonos Sino Vámonos. Vámonos. Vámonos mi madre. Tú puedes. Vámonos. 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 Este es más rápido mejor. Vámonos. Eso es todo. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Vaño! No se me emocione mucho. No. Esperate para donde estés. ¡Vámonos! 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 Cuando nos tocan, queremos todos por allá. Para no atravesar cosas aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué quieres que te cante? ¡La pajarita! ¡No! ¡Hola! ¡Soy la pajarita! ¡No! ¡Canten al 4K ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Yo le quiero dar! ¡En 4K! ¡Yo le quiero dar! ¡En 4K! ¡En 4K! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vámonos, ninja! ¡Tú puedes, ninja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso ya estuvo practicando! ¡Sí! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Se hagan mansos! ¡Y por fought! ¡Qué Hannah! ¡Qué párrafa! ¡La rulla! ¡La rulla! no cambiar, tenes que cambiar tenes que cambiar de peluca viejo si no nos conteste un problema no nos conteste un problema si no cumple el reto que patrón? se queda afuera 4K 4K vámonos yo te quiero dar en 4K yo te quiero dar en 4K vámonos 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 guarnaco no vámonos 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 no no ustedes no van a ganar nunca eso tío vámonos 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 No nos cuentes tus problemas y empezamos a bailar Ya conozco la gente Es que ya tiempo quedamos bien como el niño Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos vinagre Vámonos Vámonos Sí, pues vos lo mismo lo vas a tocar Vámonos, vámonos Espérate, espérate A ver, espérate Ok, ok Permítame, permítame un momento Permítame un momento ¿Cuál le vamos a cantar a Mimay? La pajarita La asesina Bueno, la asesina Ok, señores Les vamos a dejar el video hasta aquí A nuestros fans Y después les subimos la segunda parte Comenzando con el baile de Mimay Así que, vámonos